...a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y posterior aprobación, crea salas constitucionales dentro de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional. Consideramos que este es un avance en materia de derecho constitucional y va a permitir que de manera especializada estas salas constitucionales toquen temas de derecho. Un segundo anteproyecto de ley tiene que ver con la creación de notarías de fe pública en municipios rurales con menores indicadores socioeconómicos. Muchos municipios que no tenían hasta el momento acceso a notarías y que por lo tanto para efectos de escrituras públicas, de registro de derechos, no tenían la posibilidad de contar en esos mismos lugares con estas notarías. Gracias.